Me perdí, caminando por Madrid, contando estrellas en París, cenando en Nueva York. Solo así, perdiendo todo, comprendí, que no tenía valor sin ti, mi pobre corazón. Y luego de una luz brillante que desde lejos me dijo, ven, eran tus ojos como diamantes, sin exultarte yo sufriré. Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más que a mi lado estás. Lo tengo todo, eso que sirve con los ricos besos que tú me das. Eres mi tesoro, cada segundo me enamoro más que a mi lado estás. Lo tengo todo, eso que sirve con tus ricos besos. Qué pobre tan rico soy. Eres mi tesoro. Qué pobre tan rico soy.